Vamos a entender hoy los sets y los mapas, ¿vale? Que son estructuras súper importantes, especialmente los mapas. Y a partir de que sabes que hay mapas, tu vida de programador cambia. ¿Vale? Porque son estructuras súper útiles para cantidad de cosas de las que tengamos que hacer en nuestra vida cotidiana. ¡Vamos! Ah, ese es el escrito, gracias. Revisaba antes el código de ayer y hay un par de cositas que me gustaría añadir para... ¿Os acordáis que hicimos un repaso de su ArrayList y de todo lo que tienen? Hay una cosa que no comentamos en las pruebitas de juguete que estuvimos haciendo que es el set. Además de añadir, borrar y buscar, en un ArrayList también podemos modificar. O sea, si yo cojo este mismo ArrayList al que le he añadido tres A, es este que estamos viendo abajo. Imaginaos que quiero modificar esta A y poner una B. Pues como la A es la de la posición 0, 1, 2, 3, pues puedo, por ejemplo, aquí decirle lista strings, set, y fijaos que me pide un índice y un elemento. El índice que quiero modificar, la posición 3, el índice 3, y el elemento que quiero cambiar en lugar del que había. Por ejemplo, B. Si ejecuto esto, pues me sustituye el elemento de la posición 3 por el elemento que acabo de indicar. Este tema de la sustitución es importante porque veréis, os decía que esto que podemos hacer con la lista, veréis que se puede hacer con muchas estructuras de datos a lo largo de vuestra vida, de nuestra profesión, ¿vale? Hay una cosa que es unas siglas, ya sabéis que hay acrónimos por doquier en informática, ya habéis visto unos cuantos. Bueno, pues este es uno que leeréis muy a menudo, CRUT. CRUT es el acrónimo de crear, leer, también esta R se puede entender como buscar, update, o sea, modificar, y delete, o sea, borrar. Una estructura CRUT es una estructura en la que se pueden hacer estas cuatro cosas esenciales. Crear, buscar, actualizar, modificar, y borrar. Un ArrayList, como muchas otras estructuras, como será una base de datos, cuando veáis base de datos os volverán a repetir esto y veáis, vamos, una base de datos es una estructura en la que puedo añadir, modificar, buscar, y borrar. Bueno, es lo básico para manejar datos, ¿no? Entonces, todas las estructuras de datos que vamos a ver me van a permitir hacer todas estas cosas, lo que pasa que de distintas maneras. Entonces, en el ArrayList todo esto tiene que ver con la posición. O sea, porque puedo añadir en una posición, puedo coger en una posición, puedo buscar y edice la posición, puedo borrar dando una posición, puedo modificar dando una posición. O sea, todo tiene que ver con el índice, con la posición, de lo que ocupas el elemento en la lista. Vale, y otra cosa que tampoco comentamos explícitamente ayer, aunque la conocemos, es que un ArrayList se puede recorrer, ¿no? Hemos hecho un ForEach, por ejemplo, String, Elemento, dos puntos, lista Strings. Un ArrayList se puede recorrer por posición, o sea, podríamos tener un índice y ir mirando 0, 1, 2, 3, hasta el N-1, o se puede recorrer con un ForEach. Para que un elemento de datos, para que una estructura de datos se pueda recorrer y hacer esto con un ForEach, tiene que ser iterable. De hecho, hay un interfaz que es el interfaz iterable, que ya está definido en Java. Si yo defino mi clase como iterable, o sea, si se puede iterar, se puede recorrer, puedo hacer un ForEach. Por eso del ArrayList podemos hacer un ForEach, por eso del Array podemos hacer un ForEach, por eso veremos que vamos a poder hacer un ForEach en el set y de los mapas. Si quisierais definir una estructura de datos vuestra que lo haremos y quisierais que se pudiera recorrer con un ForEach, solo tenéis que hacer que implemente el interfaz iterable. Es lo que os decía de que una vez que tenemos las piezas esenciales, vamos a utilizarlas para construir cualquier cosa en Java. O sea, a partir de donde utilizaremos herencia, utilizaremos implementación de interfaces casi para cualquier cosa. Es un ArrayList que implementa iterable. Si miráis en la documentación de JavaDoc, si buscáis en Internet, voy a abrir una ventanita de Google. JavaDoc, ArrayList. Pues te lo dice al principio, te dice ArrayList, veis que te dice que es genérica, este menor, E, mayor, quiere decir que ese ArrayList es genérico, que es lo que comentábamos ayer, que se puede definir como una clase contenedora de datos donde esos datos son del tipo que indiquemos. Esa E, digamos que es una manera de representar de forma general a cualquier tipo de datos, a cualquier clase que queramos hacer que el ArrayList contenga. Te dice la herencia que tiene, ArrayList hereda Astralis, hereda Astral Collection y hereda Dorquette. Y también te dice los interfaces que implementan. Y veis que por aquí hay Serializable, hablaremos de esto en unos días, si tiene que ver con ficheros, Cloneable, o sea, se puede clonar, podemos duplicar una ArrayList, y Terable, aquí está, se puede recorrer. Por eso podemos hacer un ForEach. Si coges cualquier otra estructura de Java que no implementa y Terable y quieres hacer un ForEach, te va a decir que es un error. Si coges cualquiera de los grupos que hemos implementado nosotros, una clase de grupo vectores y la quieres recorrer, pues te va a decir que no puedes hacer un ForEach porque no has implementado y Terable. Pero eso podría hacer. Puedes implementar y Terable y entonces ya te hace un ForEach. También es una colección, hablaremos de esto en este capítulo. También implementa la interfaz lista e implementa la interfaz de acceso directo. Acceso directo porque directamente cogemos el elemento 4 o directamente cogemos el elemento 1. Todos estos los interfaces, a partir de ahora que conocemos lo que son, si os vais a la documentación de cada clase, cada clase implementa algunos interfaces, implementa algunos comportamientos y tiene una jerarquía de herencia determinada dentro del mogollón de clases que hay en Java. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Java Collections es un conjunto de clases y un conjunto de interfaces. De hecho, List y Collection son parte de Java Collections. O sea, Java Collections es una parte del API de Java. Unos cuantos paquetes, ¿vale? Bueno, pues, parte de lo que es Java Collections son interfaces. Y lo que usaremos en la práctica en nuestros programas serán clases. Le dimos que hay un comportamiento general que varias clases comparten. Varias clases son colecciones. La Rail List es una colección. El Linked List que veíamos ayer también es una colección. Se implementa la Interfaz Collections. Y también el Set que empezábamos ayer y ahora lo vemos también implementa la Interfaz Collections. ¿Por qué? Porque es una colección de elementos. De distintas maneras son colecciones de elementos. O sea, comparten un comportamiento. ¿Vale? ¿Veis que así como hay clases genéricas también puede haber interfaces genéricas? ¿El Collection es una interfaz? El Collection es una interfaz. Cuando tengáis dudas si estáis en la documentación todo es navegable, todo es enlazable, ¿vale? Entonces vais a Collection. ¿Qué es Collection? Un Interfaz. ¿Cualquier Array y cualquier Array de estas va a ser una colección? Sí, porque es una colección de elementos. Entonces, ¿qué es Collection? Cualquier clase que implemente estos comportamientos. Si luego vais a ArrayVis, ArrayVis quiere implementar un Art, un ArtAll, un Clear, un Contains, un ContainsAll, un Equals, un HasCode. ¿Veis? O sea, si quisiéreis añadir vosotros, si quisiéramos nosotros hacer una clase nueva que fuera una colección, tendríamos que al menos implementar estos métodos. Si implementamos estos métodos, pues entonces ya tenemos una clase que se comporta como una colección. No lo haremos mucho, ¿vale? Porque lo que tiene Java Collections es las implementaciones más habituales que vamos a necesitar. Con lo cual, digamos que es trabajo que Java los está ahorrando. Si queremos hacer una lista que guarde elementos en una posición, ya lo tenemos. En la ArrayVis no hace falta que lo volvamos a implementar. Ahora, si queremos un día hacer una estructura un poco especializada que se comporte de una manera muy especial, muy diferente, podremos hacerlo y podremos implementar si queremos esta interfaz. ¿Vale? ¿Esto lo podemos ver en el examen? Sí, que sí, o sea, tenéis acceso a todo internet en el examen. A veces es un peligro, ¿eh? Porque ya he visto a algunos... De hecho, si alguno queréis hacer una tesis doctoral en psicología, tengo material de sobra, ¿vale? Porque lo que hace una persona en un examen de programación a veces me sorprende gigantescamente, ¿vale? Quiero decir con esto que cuidado porque en el examen podéis acceder a internet y buscar cualquier cosa. Porque a veces veo a personas que están buscando en el Olimpo, ahí en el universo, cosas y digo, Dios mío, pero ¿por qué está buscando este hombre, esta mujer, no? Entonces, cuidado porque tener acceso a internet es un regalo de doble filo, es un arma de doble filo. ¿Cómo? Tener acceso a internet es un arma de doble filo en el examen. ¿Yo puedo usar que tiene internet o...? Claro, pero a la vez también puedes pasarte horas buscando cosas en internet que al final no es impara nada. Pero imagínate que es una página que no puedo usarla. Sí, o sea, que esa es una página que por día te desarrolla el examen que yo te estoy poniendo. Sí, el día que haya esa página ya intentaré poner los exámenes para que se la salte la página, pero sí. Lo que no puedes es comunicarte con alguien que está haciendo el mismo examen que estás haciendo. O sea, no puedes conectar con tu profesor de academia al que le has pasado el examen y te va pasando el examen según lo está haciendo. Eso no lo puedes hacer. ¿No? ¿Veis la diferencia, no? Ahora, puedo... lo que yo te pregunto se ha hecho antes en el mundo mundial, lo encuentras, ves la solución y esa te vale de base para lo que estás programando. Fenomenal. Porque eso es lo que hacen los programadores, ¿vale? Aprendemos, yo suelo decir que caminamos a hombros de gigantes. O sea, aprendemos de todo lo que ya está programado y todas las cosas que se han hecho ya. Entonces, buscar cosas ya hechas que te sirven como pista para lo que tienes que hacer en un examen o en cualquier otro momento de vuestra vida, ¿vale? Es genial. Alud, el repositorio de la asignatura, o sea, tenéis todo el código de la asignatura a vuestra disposición en este examen parcial y en el final. Podéis traer apuntes, podéis traer apuntes, Lo que no podéis es comunicar. ¿Vale? Bueno, por eso, que lo que os decía, que se puede recorrer con un for each. Y si recorro, por ejemplo, voy a sacar todos los streams seguidos, ¿no? Ah, bueno, lo he hecho después del clear. Sí, claro. Voy a hacerlo antes el clear, porque el clear vacía la lista. Estaba diciendo, no ha salido nada, claro. No ha salido nada. Bueno. Creo que nada más se me ha olvidado de la raíz. El link en list tiene todo eso. Se implementa de distinta manera, pero hace lo mismo. Y vamos a ver cómo funcionan los sets, que es una estructura un poco diferente y probablemente nos pide raro. Es como, ¿para qué vale eso? Os doy una pista, os doy un adelanto. No vale para muchas cosas, o sea, no muchas veces veremos necesario utilizar sets en la vida real, pero sí que es la base de algo que sí vamos a utilizar mucho, que son los mapas. ¿Vale? En lugar de hacer con A's y con B's como hacía ayer, voy a inventarme un array de datos, ahora que han sido los Oscars, pues por ejemplo nos podemos hacer un array de strings de, yo que sé, películas. Imaginaos que tenemos a... No, no voy a entrar con Will Smith. Imaginaos que tenemos las películas candidatas a ganar el Oscar a la mejor película y que recibimos un listado, somos Praise, Waterhouse, Coopers, creo que es. Recibimos un montón de sobres lacrados, ¿no? y tenemos que ver qué pasa con los votos que ha dado el jurado para los ganadores de las películas. Entonces me pasan esto en un array de strings, voy a simplificarlo, obviamente son cientos, lo voy a hacer con unos pocos y yo que sé, bueno voy a decir yo que sé películas, pelis, y yo que sé, Coda, Belfast, Coda otra vez, obviamente personas distintas pueden votar varias veces a la misma peli, ¿cuáles más hay? Está Dune, ¿alguna más que suene? ¿Qué era del perro? No sé qué del perro, la casa del perro, ¿cuál era el perro? Bueno, un perro, ¿no? Bueno, no mires arriba que se ha visto, otra Coda, Coda ganó, ¿no? Otra Dune, bueno, poned las que queráis, tampoco, tampoco hace falta poner 100. Me llegan unas cuantas pelis, podría ser cualquier otra cosa, en mi caso son strings, ¿vale? Entonces, tengo un array de strings, los arrays en Java para construir literales como estoy haciendo ahora son muy cómodos, porque la sintaxis que te da Java te permite construir un array en una línea, no tienes que andar ahí añadiendo uno a uno y tal, lo que tendríamos que hacer en un array list. Entonces, muchas veces es cómodo cuando tienes la lista en código, que muchas veces no la tenemos, muchas veces esto nos lo pasará en un fichero, chicos, ¿vale? Entonces, esto es atípico que lo tengamos que hacer así, lo que haremos es leer un fichero y en el fichero nos vendrán los datos de los votos, ¿vale? Lo haremos cuando veamos ficheros. Pero ahora para esta prueba no daré eso. Entonces, lo que voy a hacer es meter estas pelis en estos sets y a ver qué pasa. ¿Sí? O sea, voy a recorrer el array de películas. Obviamente un array también es una estructura recorrible, implementa iterable, luego puedo hacer forStringPeli dos puntos pelis. O sea, para cada película de ese array que es de tipo string contenida en el array a la que llamo peli es una variable temporal a la que damos cada uno de los valores lo voy a meter en los dos conjuntos. Conjunto h.ad peli conjunto t.ad peli Igual que los arraylis los conjuntos tienen tu string ya programado luego puedo sacarlos a consola Voy a hacer un siso antes para saltar la línea Pues sí que he tenido mala suerte Ahora os cuento por qué hemos tenido mala suerte Vamos a añadir otra DriveMyCar Es la del coche que os decía antes Vale Y depende de la suerte que tengamos o no El primer conjunto el que es h puede parecer más o menos ordenado pero es pura coincidencia El conjunto h no está ordenado Por eso puede ocurrir si metes cuatro cosas que justo aparezcan en orden pero lo normal es que esto no aparezca en orden como está pasando ahora Sin embargo el conjunto t siempre va a estar en orden Y esa es la diferencia entre tree sets y hash sets Los sets basados en hash os contaré la semana que viene qué hay por dentro o por qué funcionan así no tienen orden interno Los sets basados en tree tienen orden interno El orden interno no nos importa mucho porque como he comentado ayer para acabar la clase estas estructuras no tienen posición con lo cual yo no voy a poder decir oye coge la película 2 ¿qué cosa tan tonta? coge la película 2 mete una película 3 esto no lo podemos hacer con conjuntos esto que está tan natural en nosotros y tan habitual que vemos una colección de datos y vemos su posición tenemos unas cartas en la mesa y sabemos cuál es la primera y cuál es la cuarta los sets no tienen posición o sea es como si fuera una nube misteriosa dentro de esa nube están todos estos elementos pero no sabemos ni podemos recuperarlos ni podemos actuar en ellos por posición sí que podemos recorrerlos y de hecho es lo que está ocurriendo aquí cuando los visualizo se recorren y obviamente al recorrerlos de alguna forma le estamos dando posición o sea porque el primero que recorro es este el segundo que recorro es este el tercero que recorro es este y así sucesivamente ¿vale? pero es un recorrido completo o sea solo puedo recorrer todos los elementos no puedo acceder a uno de ellos por su posición ¿veis esa diferencia? en la lista en la que hemos visto hasta ahora y en la que más conoceremos como en nuestra vida de informáticos puedo acceder a cada elemento por su posición en el set no el set no se hacía ayer creo es como un concepto matemático ¿qué puedes hacer en un set? puedes preguntar ¿Coda es una de las películas que han votado los jueces? y el set te va a decir sí o no vamos a verlo conjunto h punto contains coda en este caso obviamente es true le puedo preguntar otra película que no existe conjunto t me da igual el conjunto que utilice para esto el conjunto t contiene al método Williams false pues veis que la funcionalidad del conjunto es bastante limitada ¿qué se puede hacer? meter, meter, meter recorrer ojo, no sacar no se puede sacar si se puede borrar así podríamos decir borrar, remove igual que veíamos en la revista remove coda pero lo que no podemos hacer es hacer get el primer elemento no podemos lo que sí podemos es recorrerlo entero ¿vale? y si lo recorremos entero podemos ir elemento por elemento diferencia de hash y de tree cuando recorres un hash no hay ningún orden o no tiene por qué haberlo es un orden digamos arbitrario o sea no no es conocido a priori depende de las interioridades y es un poco largo de explicar ahora pero lo veremos la semana que viene y en cambio el tree sí que está ordenado siempre o sea el tree te va a salir por orden natural del tipo de datos que estás utilizando el tipo de datos que estás utilizando ahora ¿cuál es? es un string pues va a salir ordenado como un string se ordena y diréis ¿y cómo sé cómo un string se ordena? ¿el string es comparable? sí luego se ordena ¿cómo? como está implementado el comparable el comparable un string como es lógico está implementado con orden alfabético entonces esto está ordenado por orden alfabético ojo que también influye mayúsculas y minúsculas si no queréis cualquier peli con minúsculas pelis normalmente por lo menos en americano siempre empiezan por mayúscula pero imaginaos que meto aquí otra licorice pizza no me la sé de memoria lo estoy mirando en google ¿vale? no soy tan cinéfilo desafortunadamente no soy de los que se quedan a las 3 de la mañana para ver la entrega de los Oscars aunque está en el momento que me ha pedido la pena fijaos que me lo está ordenando después de la n ¿por qué? porque las minúsculas van después de las mayúsculas vale entonces la comparación de un string diferencia minúsculas y mayúsculas entonces primero van todas las mayúsculas en orden alfabético y luego van las minúsculas en orden alfabético fijaos que nada de esto se cumple en el hasset el hasset va a su rollo y de hecho si metes en distinto momento los elementos puede ser que te salgan algo si metes distintos elementos pueden ser que te salgan diferente ¿sí? no, no sería tabla hasset es que el curso que sería el curso más set porque si no hay hay que hablar si hasset tabla has tabla de dispersión el término más habitual en castellano para hablar de una tabla has es una tabla de dispersión has se suele traducir como dispersión en castellano igual que el triset que también hay que hacer un import digamos que todas estas si me doy los imports están todas en el paquete útil de hecho cuando vamos a utilizar java collections es muy habitual que aquí pongas oye mira útil.asterisco porque todo java collections está en java.util hay algunas cosas más pero java collections está fundamentalmente en java.util si ves que vas a hacer un programa que tenga bastantes cosas y lleva collections haces asterisco ahí y ya no tienes que andar importando individualmente las clases que necesitas pero también está bien como lo hace Eclipse la verdad es que es barato porque Eclipse te va importando ahí según necesitas pues ¿y el triset es la tabla de qué? ¿perdona? el set de dispersión de árbol o sea es un conjunto basado en un árbol triset como su nombre indica vale enterremos más en las tripas de qué es un hash set y qué es un triset de programación 3 pero la semana que viene os contaré un poquito para que tengáis la idea de lo que es un hash y sobre todo para saber cómo hay que implementarlo a lo mejor me da tiempo mañana si me da tiempo mañana bien y si no se lo comento el martes de momento quedaos con la idea de que son lo mismo el hash set y el triset con la diferencia de que el triset ordena y el hash set no ordena en función de qué ordena de cómo se compare la clase que estás metiendo luego primera cosa a anotar para meter algo en un triset tiene que ser comparable ¿si? o sea no puedo meter cosas en un triset si no se pueden comparar ¿podría hacer un triset de points? no ¿se acuerdan que decíamos la semana pasada solo se puede ordenar lo que se puede comparar si tienes una clase que no se puede ordenar no se puede comparar y por tanto no se puede meter en un triset o sea que la limitación del triset es que este tipo que pongo aquí el tipo de base de la clase genérica debe implementar comparable este tipo me refiero al que toque ¿vale? si es string tiene que implementar comparable de string si es point tiene que implementar comparable de point o sea tiene que implementar tiene que poderse comparar consigo mismo esa es un poco la idea defines cualquier clase factura ¿se puede hacer un set de facturas? si pero entonces factura tiene que implementar el interfaz con variable de factura o sea tiene que poderse comparar con otra factura ¿veis esa idea? ¿perdona? ¿se tiene que implementar comparar con los sets o solo el triset? solo el triset porque el triset tiene orden y el hash no ¿sí? ¿pues qué condiciones tiene que tener cualquier cosa para hacer un triset? simplemente comparar igual ¿qué condiciones tiene que tener cualquier cosa para hacer un hash set? es un poco más fácil pero cuidado que tiene trampa un hash set necesita que esté bien implementado equals o sea se comparan las cosas cuando se meten en el set y esto tiene sentido ¿no? porque aquí otra cosa no estamos comentando todo el rato pero se está viendo aquí en los dos sets que los elementos no se repiten un set cumple la función matemática de que cada elemento o está o no está pero solo está una vez o sea si hemos insertado varias veces que lo hemos hecho la película coda aquí solo aparece uno sea un trío o sea un hash claro para poder ver que solo está una vez internamente va a tener que utilizar el equals luego si queréis hacer cualquier clase que utilice has sets también con con trisets tiene que tener bien implementado el equals pero en el caso del has set hay otra condición y aquí hay un método que en su día os comenté y que probablemente os sonaba a desconocido pues que ahora se resuelve que es el método hash code como simplemente internamente esta cosa rara de que aparezcan todos pero en un orden extraño tiene que ver con que cada elemento puede pasar por esa función una función hash code que comentaremos como os digo mañana o el martes es decir si no tiene esta función no puede ser hash set pero ¿os acordáis de quien tenía este método? cuando lo comenté y dije ah esto está por aquí está por allá ¿os acordáis que dije que lo tenía? objet objet como objet tiene hash code toda clase tiene hash code luego potencialmente toda clase se puede meter en un has set o sea el hash es una estructura tan importante para la informática que java decidió los diseñadores de java decidieron que toda clase tuviera la potencialidad de ser metida en una tabla hash en un conjunto hash ¿si? por eso toda clase tiene hash code ojo que tenga hash code no quiere decir que esté bien implementado ¿eh? ¿qué quiero decir con esto? que a veces cuando metemos cosas en hash tendremos que preocuparnos de implementar esto o sea de definir el método equals y de definir el método hash code luego vamos a dar un ejemplo para ver que si no lo hacemos no va a funcionar bien ¿con el string ¿por qué no estamos haciendo nada? porque el string implementa hash code e implementa compare equals entonces el string va a funcionar bien siempre pero cuando lo hagamos en lugar de con strings con clases nuestras tenéis que acordar de esas dos condiciones si tengo un hash equals más hash code si tengo un tree si quiero un tree compare igual ¿funcionan igual? en un caso no me lo ordena en otro caso sí me lo ordena ¿se entiende? bueno pues esto es el set y es muy poquito más se puede recorrer se puede meter se puede borrar hay un remove también o sea podríamos hacer un remove del valor que quieras ¿vale? tanto en el hash como en el tree de igual conjunto h imaginaos que quiero quitarle quiero hacer trampas y quiero quitarle a coda pues nada le quito como no hay posición no es una posición tengo que decirle el elemento que quiero quitar es un conjunto de elementos es una agrupación de elementos entonces tal cual añado elementos quito elementos ¿características entonces? por mucho que añade añade añada añada solo va a estar un elemento cada vez cada elemento solo va a estar una vez y obviamente cuando lo quitas lo quitas una vez y ya no está o sea si vuelvo a hacer la pregunta de si este conjunto contiene a coda después de quitarlo pues me va a decir que false voy a copiarme este mismo println aquí veis aquí tenía coda pero aquí al final ya no lo tiene porque lo acabo de ver y así de eso eso es un conjunto entonces si me pidieran bueno tienes la lista de todas las votaciones dime la lista de las pelis que han sido votadas pues esto me vale pero en informática muy pocas veces me va a valer con esta información para un tratamiento cuando sea así uso un conjunto ¿vale? ya os anticipo que no va a ser muchas veces lo forzaremos un poco en esta asignatura porque hay que aprender de conjuntos entonces os pondré algún ejemplo más pero no quiero mentiros en la vida real pocas veces hay que utilizar con un conjunto ¿vale? sin embargo en la vida real muchas veces habrá que hacer por ejemplo que sí que haríamos con estas pelis si fuéramos PricewaterhouseCoopers y nos dijeran ahí tienes todas las votaciones de jura saber qué películas han sido votadas está guay ¿no? pero además nos van a decir bueno bueno ¿en qué? ¿en cuál ha ganado? ¿me van un set para decir cuál ha ganado? para decir cuál ha ganado puede hacer varias cosas pero una que sí puede hacer y que se hace mucho es dar un paso más allá y utilizar mapas el mapa es el diccionario diccionario y mapa en informática son más o menos sinónimos ¿vale? y probablemente lo hayáis visto en Python o suene un poquito aunque os tocaría al final de la asignatura Python es una asignatura que también existe es una estructura que también existe en Java por supuesto y en cualquier lenguaje que se precie existe es súper importante en informática ¿qué es un mapa? es una asociación de una clave a un valor y diréis ¿qué tiene que ver con un conjunto? ¿sandoni? las claves son un conjunto de claves ¿por qué? porque no se pueden repetir la característica tiene un mapa que si yo digo por ejemplo para este caso voy a contar votos de las películas ¿qué hago? la clave es el nombre de la película y el valor que asocio es un contador y digo oye a la película Coda súmale 1 a la película Coda súmale 2 a la película Coda súmale 3 a la película Dune súmale 1 súmale 2 súmale 3 ¿sí? tengo una clave que es la peli un valor que es el contador ¿qué es lo que hacen las pelis? ser un conjunto porque si sumo Dune dos veces no va a estar dos veces va a estar solo una ¿veis la idea? se va a tener solo un contador por cada peli ¿qué es un conjunto por dentro? ¿qué es un mapa por dentro? un conjunto de claves donde cada clave está asociada a un valor ¿veis entendido la idea? os enseño un grafiquito por si nos ayuda a entenderlo un poco mejor esto sería un poco la idea ¿vale? eso es un set que es una agrupación un poco nebulosa de elementos en el caso del hash no hay orden en el caso del tree si hay orden bueno pues un mapa es lo mismo es un set de claves donde cada clave se asocia a un valor ¿para qué lo podemos utilizar? para cantidad de cosas ¿por qué? porque podemos definir la clave que queramos y el valor que queramos y lo podemos combinar por ejemplo podemos tener una clave que sea un string y un valor que sea un entero pero también podemos tener un valor que sea una clave que sea un string y un valor que sea una lista de enteros o una lista de fechas o sea podemos combinar estructuras entre sí entonces podemos hacer mapas de sets sets de mapas listas de mapas mapas de listas ya podemos ya lo vamos a ir viendo estos días combinar de una forma súper fácil las estructuras entre sí entonces ¿qué son las Java Collections? una manera muy potente de tener unas pocas estructuras de datos a nuestro servicio ¿qué queremos hacer? vamos a pensar cómo lo construimos con las Java Collections ¿sí? nos vamos a tirar de este ejemplo que he puesto en el código de juguetes ¿cómo haría para saber qué película gana? ¿con cada película cuántos votos tiene? bueno pues haría un conjunto de pelis donde a cada peli le asocio un contador ¿no? entonces tengo como si tuviera una variable con cada peli y alguno cuando no sabemos utilizar mapa pensaréis ¿cómo hacemos esto? os puedo definir la variable contador de coda contador de Belfast contador de no sé qué ya ¿y cuántas equipos? bueno tengo 10 películas 10 variables ¿y a qué peli corresponde cada variable? ¿ves que se nos complica bastante? entonces esto con los mapas sin embargo lo hacemos muy fácil pues ves ¿cuántas variables tienes? las que quieras metelas en el mapa voy metiendo según me llevan ¿vale? Belfast la meto joda la meto ¿y cómo sé que el contador tiene cada variable? bueno la asocio cuando meta la primera vez Belfast pues le meto un 1 cuando llegue la segunda vez y vea que está le sumo al segundo un 2 y así sucesivamente o sea le sumo otro o sea lo cambio por un 2 y así sucesivamente ¿sí? pero los mapas se pueden utilizar para esta y para muchas otras cosas veremos varios ejemplos de utilización de mapas pero son súper cómodos súper prácticos y súper necesarios en la vida cotidiana de un informático o informático ¿se entiende el concepto? vamos a hablarlo en la práctica vamos allá igual que hay dos tipos de sets hay dos tipos de mapas HashMap y Trimap si habéis hecho el import asterisco de antes os lo he dejado utilizar y si no vais a tener que hacer el import de cada uno primera gran diferencia de los mapas con todo lo demás que hemos visto hasta ahora hasta ahora poníamos aquí solo un tipo ¿no? es una estructura tiene un tipo dentro y por eso se llama genérica genericidad el ArrayList es de ArrayList de Internet ArrayList de String ArrayList de Algo bueno pues además el HashMap o el Trimap tienen dos tipos dentro ¿por qué? porque uno es para la clave y otro para el valor ¿sí? entonces ¿de qué quiere hacer el mapa? la clave es películas ¿qué es para mí la película? un String vale pues pones primero un String ¿y qué valor quiere asociar a cada película? un entero pues pones entero ahora hablo del Inter una restricción de los tipos genéricos de todos en Java es que solo puedes poner clases y sabéis que hay 8 tipos solo 8 que no son clases en Java in, double, float char byte etcétera bueno pues esos tipos no los puedo poner aquí ni aquí ni en un ArrayList ni en un HashSet o sea ninguna de las estructuras lleva Collections ni ninguna clase genérica ¿vale? como no puedo y eso es una limitación Java tiene esto si os habéis leído todo el material que os he ido mandando lo habréis oído ya y para los que no se acuerden o no se lo hayan leído lo insisto porque es importante Java tiene 8 clases que se llaman wrappers que son clases que envuelven a los tipos primitivos pues cuando quiero hacer una mapa en el que tengo como clave un string y como valor un int en vez de poner int pongo integer ¿qué es integer? una clase cuyo objetivo es crear objetos que dentro de esos objetos solo haya un int por eso se llaman envoltorios wrappers ¿no? tengo una variable que es un int 5 que es un integer es un envoltorio con una referencia es un objeto que contiene dentro un único atributo que es un atributo int pero esto es un objeto de tipo integer entonces se usan mucho en programación Java en general pero sobre todo se usan cuando los combinamos con Java Collections porque solo podemos meter wrappers dentro de las Java Collections no podemos meter tipos primitivos ¿vale? entonces podemos meter una clave de tipo int sí, pero a través de un integer de un objeto de tipo int ¿puedo meter un valor de tipo double? sí, pero a través de un objeto de tipo doble con mayúscula ¿vale? diferencia entre mayúsculas y minúsculas pues hay una clase wrapper para cada uno de los tipos primitivos y eso es lo que voy a hacer con mis dos mapas de ejemplo voy a llamarlo mapabotos hash acordaos que la segunda vez no hace falta volver a poner todo el tema de los tipos pero se puede repetir ¿eh? si preferís y lo veis más claro poniendo aquí otra vez string integer está bien Java digamos que por defecto entiende la segunda vez si le pone solo el menor y el mayor que es igual que el que lo habías puesto en la declaración por supuesto bueno, por supuesto no sé si es suponible o no no son compatibles un trima con un hash map o sea, no puedo coger un objeto trima y meterle una variable de tipo hash map o bitless o sea, si tienes una variable de tipo hash map tienes que crear un objeto hash map si tienes una variable de tipo trima tienes que crear una variable de tipo trima y lo que crees aquí si cambias estos tipos no funciona tienen que ser los mismos tipos los que creas con el objeto de los que guardas referenciados en la variable recuerda que la variable es una cajita en la cual guardamos una referencia ¿vale? entonces en mapa botos h estoy guardando la referencia de un objeto que es un hash map de clave string y de valor integer y lo mismo en la variable mapa botos t estoy guardando un string un trima un mapa basado en tree en árbol que tiene de clave string y de datos de valor interno ¿si? en esta figurita lo que voy a guardar es aquí strings y aquí contadores enteros ¿sí? esto es configurable ¿eh? o sea, en este ejemplo voy a guardar strings y enteros pero puedo tener otro mapa que sean las claves sean enteras y los valores sean strings o como os decía antes un mapa en el que las claves sean strings y los valores sean array lists o sea, puedo combinar todos los tipos que tengo mientras cumplan las restricciones como os he dicho antes los puedo combinar dentro de un mapa según me interese iremos viendo en los cuantos segundos vale, entonces vamos a suponer que en nuestro primer ejemplo vamos a intentar hacer los botos pues voy a ver cómo está Félix que meto en este mapa voy incrementando los valores según vayan llegando las pelis y los votos en nuestro jurado y lo voy a hacer a la vez con los dos mapas para luego ver las diferencias la diferencia va a ser la misma que en los sets el mapa basado en tree tiene un orden de las claves el mapa basado en hash no tiene ningún orden de las claves ¿esto es importante o no? depende de cada caso ¿te interesa tener las películas ordenadas alfabéticamente? pues entonces haz un trima ¿no te interesa para nada tener las películas ordenadas alfabéticamente? pues entonces haz un hash map o sea por defecto si no necesitas orden alfabético es mejor hacer un hash porque es un poco más eficiente internamente si midiéramos tiempos un poco más eficiente que el tree pero por lo demás son indiferentes se puede utilizar cualquiera de los dos o sea funcionan de la misma forma vale claro entonces para meter en un mapa ya no es tan fácil como para meter en un array list o en un set para meter un array list en un set simplemente la añadir añado al set añado al array list aquí es añadir dos cosas aquí añado una peli y un contador y un entero en el mapa siempre hablamos de las dos cosas de la clave y del valor vale entonces voy a recorrer los strings que tengo arriba las pelis estas los votos y vamos a hacer ¿qué hacemos? vamos a ver cómo lo hacemos con el mapa al principio tengo un mapa cualquiera de los dos lo voy a hacer con los dos pero me valdría solo con uno estoy enseñando con los dos solo para ver la diferencia hasta el orden alfadero pero me valdría solo con uno tengo un mapa este mapa está vacío ¿qué quiere decir que está vacío? que no tiene ninguna clave y ningún valor en conjunto de claves asociadas a un conjunto de valores entonces al principio no hay ni claves ni valores pues me viene el primer voto que es Koda ¿cómo meto ese voto en mi mapa? no hay ninguna clave antes luego tengo que añadir una nueva clave Koda y asociarle un valor uno ¿por qué uno? porque como es nuevo el voto pues es el primer voto de Koda ¿sí? entonces ¿qué necesito saber para añadir Koda? claro, ahora es fácil decir la primera vez que añadáis Koda el mapa estará vacío por este for va a ejecutarse un montón de veces y a veces estará vacío y a veces no ¿veis lo que voy? se va a ir llenando entonces ¿qué es imprescindible en un mapa poder hacer para poder manejar ese mapa? saber si la clave si la clave existe ya o no existe ya en las que hayamos añadidos en las que hayamos añadidos acuérdate que decíamos que el único objetivo de un set era podernos preguntar venís por ahí arriba podernos preguntar si el set contiene o no un valor determinado pues eso mismo también va a ser importante para los mapas porque claro si ya está Koda en mis votos lo que tengo que hacer es sumar un voto pero si no está Koda en mis votos lo que tengo que hacer es añadirla y ponerle uno ¿me seguís? o sea mi tratamiento va a cambiar lo que voy a hacer en el trastofor va a cambiar dependiendo de que la peli sea nueva o ya esté votada anteriormente con los votos anteriores entonces ¿qué necesito poder hacer? lo mismo que he hecho con el set saber si una clave existe o no existe dentro del mapa y eso lo hago con un contains pero es un contains un poco distinto if mapa votos h punto contains y fijaos que hay un contains key y un contains value ¿por qué? porque el mapa no tiene una cosa tiene dos valores y claves los mapas y los sets están optimizados para buscar las claves pero no están optimizados para buscar los valores entonces se puede hacer un contains value como voy a poner el gráfico de antes podemos buscar aquí o podemos buscar aquí en este caso de los Oscars buscar aquí no va a interesar porque quiero ¿qué película tiene siete votos? ¿qué más me dan? o sea normalmente no voy a buscar aquí pero podría hacerlo normalmente voy a buscar aquí ¿la película Coda tiene ya votos o no tiene? ¿sí? una cosa muy importante buscar aquí es muy eficiente o sea buscar si está o no la película Coda o dónde está el que tiene la película Coda es súper rápido o sea los mapas están optimizados para que la búsqueda sea casi inmediata por eso como os decía son estructuras que se utilizan mucho en informática porque me diréis hombre aquí Antonio podríamos tener una playlist normal sí pero entonces buscar una peli significa ¿eres tu Coda? no ¿eres tu Coda? no ¿eres tu Coda? no ¿eres tu Coda? sí vale pues entonces esta Coda o sea tenemos que recorrernos todas e ir preguntando por todas ¿no? eso es lo que no hace internamente un mapa un mapa para saber si aquí está Coda directamente dice ¿coda? ¿cómo? lo veremos los próximos días pero de momento nos lo creemos ¿vale? un mapa es súper eficiente buscando claves no lo es buscando valores o sea si os vais a crear un mapa para buscar aquí repensaros si ese mapa está bien diseñado porque para eso el mapa no nos es a ver ¿nos es útil? sí pero no nos ahorra esfuerzo o sea no lo hace más rápido sin embargo esto lo hace súper rápido o sea es conveniente usar un mapa siempre que la búsqueda en estos elementos vaya a ser una operación necesaria habitualmente y claro si estamos sumando votos a películas esto es súper necesario porque aquí vamos a tener pelis y vamos a coger cada peli y buscarla y añadirle uno a sus votos ¿sí? ok pues una cosa que haremos mucho con los mapas es con Tensky ¿qué me devuelve eso? un true si la peli ya estaba en la lista de claves en el conjunto de claves un false si la peli no estaba en el conjunto de claves voy a poner como comentarios o sea en mi caso ya se la había votado antes anteriormente me refiero en alguna otra iteración de este for estamos recorriendo una estructura estamos pasando por votos ¿vale? la primera vez que ejecuta este for nunca va a entrar por aquí seguís esa idea ¿no? este for se va a ejecutar dos veces la primera vez nunca va a ser true esto porque la primera vez el mapa está vacío luego ninguna clave está dentro del mapa luego Conteinsky siempre va a ser falso o sea la primera vez siempre va a entrar por ellos pero a partir de la segunda tercera y cuarta vez a veces entrará por ellos a veces entrará por ellos dependiendo si la peli se ha votado ya o no o sea en el caso de arriba hay que actualizar el voto y en el caso de abajo hay que añadirla con un voto ¿sí? vamos especialmente a los comentarios porque es nuestro primer uso de un mapa tienes que tener esto muy claro si no es difícil que hagas un algoritmo con mapas que funcione bien tienes que tener claro que vas a hacer con el mapa para que lo vas a utilizar pues ahora es que ibas asociando películas a un contador y ese contador pues le voy sumando los votos pero le pongo uno la primera vez que ire la peli ¿vale? ¿dudas hasta aquí? ¿entendido lo que vamos a hacer? o sea esta estructura cuando como es vuestro caso supongo el de la mayoría de vosotros que nunca habéis utilizado mapas hasta ahora os podéis imaginar como si fuera un mapa es una estructura que nos regala variables con un número indefinido es decir ¿qué me regala un mapa? ¿qué me da un mapa? me da estas variables ¿cuántas? las que necesito como os decía antes ¿cómo haríamos el conteo de películas? pues pondríamos una variable entera para contar cada película pero claro ¿cuántas variables enteras creamos? si no lo sé a peor ponemos un mapa eso me lo permite variable o sea me permite que defina el número de variables que yo quiera ¿cuántas? pues tantas como inserto dentro del mapa si inserto 4 pelis voy a tener 4 contadores si inserto 20 pelis voy a tener 20 contadores y digo contador como digo cualquier otra cosa ¿vale? porque esto puede ser un int o puede ser cualquier otra cosa ahora es un integer funciona como un contador ¿sí? es un poco para que entendáis de otra manera para qué valen los mapas entonces en este for lo que estoy creándome es contadores cada vez que entro en este else lo que hago digamos es añadir un contador al mapa ¿y cómo se añade? pues hay una operación que es la operación madre de todas las operaciones de los mapas que es put put mete pone un nuevo valor y una nueva clave o sea pone una clave asociada a un valor ¿sí? ¿cuál es la clave? la peli que se bota ¿cuál es el valor? 1 aquí podríamos poner new integer 1 porque es un objeto de tipo integer pero Java hace automáticamente esta conversión de tipos primitivos en tipos envoltorios ¿vale? entonces podéis poner el 1 y Java lo que va a hacer es envolveros ese 1 dentro de un objeto integer meterlo en esta bolsa que he comentado aquí y va a guardar eso como valor asociado a la película coda la que sea que llegue en el for que se meta aquí ¿sí? entonces en mi mapa cuando yo hago esto digamos que la primera vez que ejecuto tenía un mapa vacío la primera interacción se mete aquí coda y se mete aquí valor 1 o sea se mete un nuevo una nueva pareja clave valor donde la clave es string y el valor es entero en este caso por lo que hemos definido el mapa de esa ¿sí? bueno pues curiosamente en el mapa put tiene dos maneras de funcionar si la clave no estaba la añade pero si la clave ya estaba sustituye el valor modificando el que ya estuviera quiero decir con esto que también me sirve para esto que tengo aquí arriba porque claro si el contador ya era 3 lo que quiero es meter un 4 pero ya estaba esa clave en el mapa pues lo vamos a sustituir el 3 por el 4 ¿sí? sí el tachamiento este que os hará dependiendo de cómo tenéis configurado el compilador si la versión es posterior a Java 8 esta es una es un uso de la clase integer no recomendado y ahí hay una palabra que utiliza mucho Java que es duplicated de precated que significa algo así como antiguo funciona pero vete a saber si la versión 28 deja de funcionar o sea te está avisando Java de que hay mejores maneras de hacer esto que estamos haciendo en este caso de integer bueno esto como os digo como Java lo hace automáticamente al hacer esto pues no os tenéis por qué preocupar ¿vale? pero si lo queréis hacer con integer la manera que recomienda es esta claro y diréis ¿qué es esto? Andoni no estoy entendiendo nada bueno es un integer ¿vale? o sea crea un objeto y le mete el valor y lo que pasa es que el cambio que hizo no me acuerdo si Java 9 lo java 10 de precated el constructor de integer pone el valor directo y en su lugar recomendar esto es porque así Java puede decidir cuando le meta ese nuevo integer si ya lo tenía en lugar de estar creando objetos continuamente y tener un objeto 1 otro objeto 1 otro objeto 1 otro objeto 1 otro objeto 1 solo crea un objeto 1 y te da todo el rato la referencia de ese objeto 1 entonces esto es lo mismo que el new integer pero Java está ahorrando memoria y te está dando la referencia a un objeto que contiene un 1 pero solo lo crea una vez vamos a ver en lugar de crearlo cada vez que hagas o sea si hago new integer 1 cada vez que haces eso te crea un objeto y en el caso de los valores wrappers no es necesario tener tantos objetos nuevos si el valor que contienen es el pero os podéis preocupar de esto porque aquí también vale poner directamente si queréis podéis lo poner como un comentario o sea sería lo mismo hacer eso y hacer esto de la derecha permitidme que un par de minutos más y apagamos ya con esto y seguimos mañana entonces os decía el put funciona de dos maneras una es meter una clave nueva una pareja nueva clave valor y otra es sustituir una clave valor que ya hubiera por otra y eso es lo que vamos a hacer en la parte de arriba del if como ya había un valor voy a ver cuál es votos anteriores mapa votos h igual que he dicho que el put es la operación principal hay otra operación que digamos es la pareja que es el get put mete get saca o coge consulta vamos a decir entonces que consulto en una lista una posición que consulto en un mapa una clave entonces de la clave que sea en este caso de la peli que sea devuélveme el valor y eso es lo que hace el get consulto una clave y te devuelve el valor pero este caso es lo que queremos la película coda ya tiene votos vale ¿cuántos son? tres eso es lo que me devuelve el get ¿qué hago con eso? le sumo uno y lo sustituyo votos anteriores más uno ya para acabar voy a hacer un siso y fijaos la pinta que tiene un mapa clave valor clave valor clave valor clave valor clave valor cuando ha aparecido más veces como tengo tres votos para coda y alai vale si lo tenéis distinto pues vosotros saldrá distinto coda tiene tres votos uno tiene dos veces tiene uno las demás tienen uno ya de aquí solo me tendría decir vale cuáles son los valores cojo el mayor y tengo la película ganadora le meto un sobre intento no equivocarme y le dejo a los presentadores que lo cuenten ¿os he fundido los promos? es la hora vale ¿alguna duda para acabar? lo que hace es si ese dos el valor que ya hay en lo sustituye lo sustituye por lo que pongas aquí lo que pongo es el valor que había más uno si dieron dos lo sustituye por tres pero realmente puedes sustituirlo por algo que no tenga nada que ver o sea es que ya es una programación yo quiero sustituirlo por el que había más uno pero no puedes sustituir por el que había más uno lo puedes sustituir por lo que quieras o sea puedes sustituirlo por cero depende de que quieras hacer con el otro vale gracias chicos chicas mañana más y mejor hasta mañana hasta mañana